El domingo al mediodía, exactamente 11.58 de la mañana, ingresan dos personas a la casa, nosotros no estábamos porque habíamos salido, no estaba el auto, estaba todo abierto, o sea, se ve todo para dentro de la casa porque la reja es abierta. Ahora, rompen la reja a masazos, rompen la puerta también de entrada a masazos, y en cuestión de dos minutos estaban adentro de la casa, menos de dos minutos estaban adentro de la casa. Entraron con barbijos, con gorritas, y fueron directamente a un vestidor, se ve que han ido a buscar plata, un vestidor que tenemos, se ve que han ido a buscar plata, estaban con handis, porque la cámara muestra que estaban con handis, y se manejaron por adentro de la casa como si nada, dieron vuelta absolutamente todo, vaciaron cajones, vaciaron todo lo que te puedas imaginar, absolutamente todo. Me decía que en principio habría una persona afuera que estaba haciendo lo que se le dice de campana, ¿no? Aparentemente sí, porque un vecino en un momento, preguntándole yo a los vecinos de la cuadra, si habían escuchado algo y demás, me dice que en un momento él salió y iba hasta la verdulería, y había una persona golpeando las manos acá como llamando, raro que golpeen las manos porque tenemos timbre, y bueno, pero no le llamó, o sea, no le dijo nada a él porque pensó que era una persona que estaba buscando a alguien y nada más. Así que seguramente estaba alertando a los demás, pero me dijo que estaba muy bien vestido, con lo cual ya te llama más la atención. ¿Y volvieron a ingresar luego de esta situación con el vecino? Luego de esta situación se ve que alertó a este hombre y han salido y a los pocos minutos se ve que vuelven a ingresar, o sea, han esperado que vuelva a la casa y vuelven a ingresar y siguieron buscando y fueron específicamente de vuelta al mismo lugar. Y revolvieron todo, todo. ¿Qué lograron llevar? Mirá, todavía no puedo saber bien exactamente qué joyas y alajas, esas cosas no tenemos porque mi esposa no es de usar esas cosas, cosas de oro yo no uso porque no me llaman la atención, y aparte para no llamar la atención. Y lo que sí se nota que ellos hablan en un momento adentro, entre ellos, y dicen, ¿qué hacemos? ¿Llevamos algo? ¿No llevamos algo? Pero todo el tiempo como que respondían a las órdenes de alguien, ¿sí? Inclusive dentro de la casa se manejan como que uno mandaba y el otro obedecía. Y encontraron una notebook mía, que es de trabajo, yo soy músico, autor, compositor. Una notebook de trabajo mía, donde en el maletín de la notebook tengo unos discos rígidos también, de más de un terabyte, digamos, cada rígido, donde tengo muchísimas cosas de trabajo guardadas, canciones inéditas, que las tengo precisamente ahí porque en la cabeza se te olvidan, se te borran. Shows en vivo de artistas importantes que tenía que mezclar, que no se pueden volver a hacer, que ya fueron, y fueron shows muy importantes, algunos en el Luna Park y demás. Y la verdad que me pierdo todo eso, porque inclusive había recuerdos de fotos familiares que uno digitalizó, y desde los chicos cuando eran chiquitos hasta de mi madre que ya no vive y cosas así, que se fueron. O sea, las perdiste y no las recuperás nunca más. La verdad que lo que más me duele, digamos, más allá del sentirte violado con esto de que ves que se manejan en tu casa, que te dan vuelta todo, que te revisan todo, es perder todo eso que son años de trabajo, donde había muchas herramientas digitales que yo uso, que son herramientas caras, que hay que comprarlas y pagarlas en dólares por los software que son importados y todo ese tipo de cosas. Y que las pierdo, las pierdo. Y lo mismo con la máquina, que es una máquina relativamente importante. Así que, bueno, a volver a empezar y buscarle la vuelta. Pero, o sea, me llama la atención que la falta por ahí de respuestas a veces en cosas. Si vos hablás con cualquier vecino de toda esta manzana, de la manzana de enfrente, de aquella manzana, de aquella otra manzana, y ustedes que están en el noticiero seguramente lo saben, todos, todos hemos sufrido, en estos últimos, te diría, dos años o menos, todos hemos sufrido que le entraron a la casa, todos. Quizás algunos denuncian, otros no. Yo, en mi caso, voy a hacer la denuncia y voy a seguir insistiendo, porque me parece que ellos están organizados, los delincuentes están organizados y me parece que nosotros no.